Eso es, bueno, hoy como de costumbre vamos a tener tema caliente, el tema caliente del día. Oye, se puso caliente el debate con Irizarry, ¿sabes qué? Se puso caliente el debate con Irizarry, estuvo muy bueno. Sí, es que estos temas siempre provocan emociones, o sea, uno no puede permanecer neutral ante temas como este, así que, sí, son temas que le provocan a la gente opiniones. Y tú lo has dicho, uno no puede permanecer neutral con temas como este, ¿verdad? Porque por más que uno quiera, de momento, ser neutral en un tema es imposible porque tu formación, la formación de cada persona llena el pensamiento. Es como, te voy a decir, yo pensaba de una forma, antes de yo entrar al periodismo, yo pensaba de una forma. Cuando yo entro al periodismo, cambia mi forma de pensar, quizás porque tuve acceso a otra información que no era, que no era, pues, tan pública. Después, entonces, durante mi salida de las noticias y cuando fui a un puesto público, también empecé a ver las cosas de otra manera porque ya estaba también en el otro lado y veía las agendas que se hacían para destruir personas. Entonces, claro, eso es mi caso. En mi caso, por eso es que yo digo, cada cual va a cambiar, cada cual cambia su forma de pensar. No es que alguien esté bien, que el otro esté erróneo. No, posiblemente vamos a pensar, bajo el conocimiento que tengamos, pues, estamos así. A lo mejor incluso yo estoy mal en algunos temas y, pues, eso sí puede pasar también, ¿verdad? Pero, pues, es basado en lo que uno va aprendiendo. Bueno, Héctor Samuel, hay una noticia que yo no estoy entendiendo bien y quizás necesito tu expertise. A ver. Para que tú me puedas ayudar, para que tú me puedas ayudar sobre... Espérate, déjame escribir aquí. A ver, sí. Estamos en vivo, señores. Es que tú sabes que yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Bienvenido al grupo. Ajá. Ok, bueno, mira, entonces voy ahí, ya está. El punto es que estoy... Estamos próximos a un evento importante que va a ocurrir este lunes. Y es el eclipse. El eclipse solar. Muchas cosas se han hablado sobre este eclipse. Hace, qué sé yo, cuántos años no se ve un eclipse de esta manera. Y la gente como que está comentando y diciendo, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué significará este eclipse? ¿Qué nos traerá este eclipse? ¿Es simplemente algo que ocurre y nada más? ¿O este eclipse marca algo importante en nuestra vida? Mira, por ejemplo, vamos a leer la nota aquí. Dice, el calendario astronómico de agosto incluye uno de los fenómenos celestes más esperado del año. El próximo lunes 21 de agosto tendrá lugar un eclipse de sol, un evento que causa asombro y curiosidad entre los espectadores. Incluso el fenómeno astronómico ha sido relacionado erróneamente con un supuesto y falso fin del mundo, dice la nota. Aunque no sea más que una teoría conspiracional, para disfrutar del eclipse del sol, hemos preparado una breve guía para que no te pierdas el oscurecimiento de nuestra estrella. Hector Samuel, ¿tú te acuerdas la musiquita que tú me pones de vez en cuando? Ajá. Ah, tú eres el mejor, tú eres el mejor. Ya sé por dónde tú vienes, pero adelante. Ajá. Ay, santo. Tú como me conoces, Héctor Samuel. Bueno, ya, muchacho, ya la veo venir. Bueno. Ajá. Déjame tranquilo porque la gente se me puede asustar. Déjame, déjame yo bajar ahí. Déjame bajar. Dice. Dice aquí. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Uy. Antes de que venga el día del Señor. Ajá. Dice en Mateo 24. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su luz. Las estrellas caerán. O sea, son palabras que dicen del sol. Ajá. Mire, algunas personas pueden estar escuchando lo que yo digo y dicen, mira, los que no quieran, no me hagan caso, no me hagan caso. Y si, y pues nada, escuche el tema solamente para entretenerse. Si no me, si no quieren hacerme caso, pero ya tú sabes por dónde voy, Héctor Samuel. Oh, muchacho. Dice aquí, yo tengo unas anotaciones y son cosas que voy a decir y me gustaría que si tú puedes allá en tu computadora a investigar algunas cosas de ellas, pero cosas de casualidad, esto que yo les voy a leer es casualidad nada más, casualidad. Y son los puntos que yo quisiera que ustedes evalúen. Hace 40 años que no ocurre en Norteamérica. De hecho, yo recuerdo, yo tengo 45 años en este momento. Y recuerdo de chiquito haber visto en un momento un eclipse. Era algo como que, como si el sol se tapara a vuelta redonda. Tú ves un arco, un círculo. No es que la Tierra quede oscura así completamente, no. Es como que tú ves un círculo. Pero hace 40 años que no ocurre en Norteamérica. Dos. Lo han llamado el eclipse de las Américas. Tres. La nación norteamericana estará en oscuridad de oeste a este. Cuatro. Es un eclipse total sobre USA. O sea, Estados Unidos en oscuridad de costa a costa. Cuando ustedes ven el mapa de la trayectoria del eclipse, donde se encuentran. El sol viene de en una dirección oeste a este. O sea, esa es la dirección de esos dos puntos y la luna en otra dirección. Y van a llegar un momento donde se van a encontrar en el medio. Ahí ocurre el eclipse. Pero ocurre. Anótate este nombre aquí. Ok, a ver. Roche. R-O-S-H. J-O-T-E-S-H. Ok. O Kodesh. Sí. 2017. Ok. Aquí estoy buscando. Ahí ocurre de Elul. Elul es un mes. Elul es un mes de hebreo. Pero ocurre en el mes de Elul. Ajá. Y corresponde de entre agosto a septiembre, según el calendario grego romano, que es el gregoriano, que es el que nosotros utilizamos, que es de enero a diciembre. Todo esto ocurre, este eclipse, en una fecha importante del calendario budío. Ok. Sí. La pregunta es. Déjame ver cómo hago esta pregunta. Yo sé por dónde viene, pero dale. No, no, mira, hazme un favor. ¿Tú tienes la promo del viaje a Israel? Sí. Tírame esa promo en lo que yo hablo contigo algo fuera del aire. Ok, está bien. Porque lo que quiero hablar ahora lo quiero hablar contigo fuera del aire para saber si me tiro o no me tiro. Ok, está bien. Vamos con la promo de Israel. Entretenimiento sano para toda la familia. Esta es la terapia de la mañana. Un viaje que marcará tu historia. Israel 2017. Vivir la experiencia real del pueblo escogido por Dios. Descubrir pruebas que afirmarán tu fe. Andar donde Jesús anduvo. Esta es la oportunidad de visitar la Tierra Santa junto al pastor Nino González y expertos en el tema, quienes te darán la perspectiva en tiempo y espacio de historias de la Biblia y de nuestro maestro Jesús. Comunícate al 407-324-6284. 407-324-6284. Con planes de pago y financiamiento disponible. 407-324-6284. Israel 2017. Sin doble sentido, entretenimiento sano para toda la familia. Aquí está, me lo llevo. En la terapia de la mañana. Ya, ya, ok, ya está hablado, ya está hablado, ok, ya está hablado, gracias a estos famosos, o sea que, que me tiro. Seguro, bueno, ya yo te dije los riesgos, o sea, tú arriesgate, es más, espérate, 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 por si acaso, para que no haya, no haya duda. Ajá. Esa estación y sus afiliadas se hacen responsables por las expresiones vertidas. Por Ray Cruz. Adelante, Ray. Bueno, entonces tengo una, bueno, ya yo te dije lo que iba a decir. Sí. Entonces, pues, sin embargo, tú lo que me estás diciendo es que si me tiro, tengo que asumir los riesgos. Exacto. Yo no me hago responsable, ni la estación tampoco. Ok, pues quiero aclarar, entonces, porque me voy a tirar. Adelante. Pero, pero quiero aclarar algo. Mis declaraciones no son las declaraciones de la radio, ni de, ni de Radioluz Inc, ni de los propietarios de la estación, nada, no, no. Son solamente mis declaraciones y las voy a asumir bajo mi propio riesgo. Propio y único riesgo. Hablábamos del eclipse solar de este próximo lunes. Y hablaba de los puntos importantes que hace 40 años no ocurre. 40 años, mira, importante, que 40 años son fe, el número 40 son fechas importantes. Que no ocurre en Norteamérica. Lo han llamado el eclipse de las Américas. La nación norteamericana estará en oscuridad de oeste a este. De hecho, si tú te fijas, todos los disturbios que están pasando en estos días, todas las cosas, o sea, hay gente que piensa que no, pero, pero a lo mejor eso tiene que ver hasta con el cambio en el mundo espiritual. ¿Ocurre en el Rosh Kodesh del mes de Lul, un mes antes de acabarse el año bíblico? Uy. Tíralo, tíralo. Sí, sí, espérate, le di a que no era. Ahora sí, ahora sí. Un mes antes del año bíblico. La pregunta que yo les hago a ustedes, esto es una casualidad, que la luna, pues, salió a pasear y se encontró con el sol. A Dios, mira, ¿eh? ¿Cómo tú estás? ¿O ustedes creen que los movimientos de las estrellas están anunciando algo? Abro la línea. Irizarry, llama. Irizarry, llama. Abro la línea telefónica 407-930-1160, 407-930-1160. Yo no voy a dar mi opinión porque ahí sí que sería, uff, tirarme. Ahí sí que sería tirarme, pero ¿por qué de momento nosotros vemos estas cosas que ocurren? Claro, por otra parte hay gente que dice, bueno, es que eso ha ocurrido toda la vida. Pero entonces, ¿por qué la Biblia es clara cuando nos menciona todos esos movimientos, como lo que dijo Jesús, hablando de que el sol se escurecerá y la luna no dará su luz? Eso es, fíjate, en un eclipse pasa eso. Es como que la luna tapa el sol, pero al mismo tiempo tú no ves la luna brillando así como brilla de noche. O sea, lo que está describiendo Jesús aquí no era un eclipse. Dice, el sol se escurecerá y la luna no dará su luz. Claro, es de... Después dicen, las estrellas caerán del cielo. Ahí es que... Y las potencias de los cielos serán sacudidas. Ahí es que me da miedito. Ahí es que me da miedito a mí. O sea, a ti mieditos. Y me da miedito. ¿Qué pasa? Porque mira lo que dice aquí. Las estrellas caerán y dice del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hablando de una señal del último tiempo. Yo le pregunto a ustedes. Yo le pregunto a ustedes si esto es casualidad o son señales del último tiempo. El cuadro me imagino que está a reventar, ¿verdad? Ya tenemos una llamada al 407-930-1160, pero Ray, ¿pasamos con la llamada o puedo hacer mi comentario? Vamos a hacer primero la llamada para aguantar un poco a la gente esperando qué dirá Héctor Samuel. Buen día a la terapia de la mañana. ¿Quién nos habla? Roberto. Buen día, Roberto. Roberto, después de tu llamada viene Héctor Samuel a dar su descarga. Ok. No, Roberto y buenos días, señor Ray y Héctor Manuel. Yo quería comentar algo porque yo tuve la oportunidad de ver un eclipse cuando en eso estaba en la frontera de México y Guatemala. Entonces, estamos hablando sobre, en especial sobre este eclipse que viene porque yo supongo que han pasado otros eclipses anteriormente, ¿no? Claro. De hecho, el que tú viste, el que tú viste, ¿hace cuántos años fue? Bueno, en el año 91, como en los meses de julio. Ok, y entonces, ¿y cómo fue? Dime, si fuéramos a describir qué tú viste, cómo es un eclipse. Estaban anunciando que iba a haber un eclipse, entonces ese, como más o menos la hora aproximada que ellos anunciaron, nos fuimos a la azotea esperando y en verdad que sí se estaba acercando como algo, como, me imagino que es la luna que lo estaba bloqueando y se veía como algo oscuro que se estaba acercando al sol. Pero es como un movimiento de reloj que llega, va acercando, acercando, lo tapa totalmente y después sigue, sigue, entonces se va apareciendo. Pero lo que yo vi o sentí es que en esos momentos los animales que, como se dice, que ya en las tardes se empiezan a salir. Por ejemplo, los grillos, los cerditos se ponen allá a dormir, algo así, como ese proceso de la noche, se puso, se accionó en ese momento. Porque cuando empezó a pasar el sol, hasta el gallo se puso a cantar. Eso que es ese fenómeno que, o sea, como estaba en la azotea y en un silencio, un campo así, vi que eso es lo que pasaba. Hasta el gallo empezó, cuando uno amanece, sí, el gallo cantó, los gallos, muchos... Sí, como si estuviera amaneciendo de nuevo. Sí, así mismo. Ok, y una pregunta, si fuéramos a comparar, eso es como, justamente como cuando las dos manecillas del reloj se encuentran en la hora de las doce. Es algo así, después cada manecilla sigue su rumbo. Sí, va avanzando y se va, ya como se estaba entrando a cerrar, empieza a salir. Qué interesante eso. Se va aclarando y es el primer fenómeno que yo vi natural en ese aspecto. Qué interesante. Gracias por tu llamada, gracias por tu llamada. Héctor Samuel, tengo miedo de que tu opinión mueva la opinión de los oyentes en una dirección. ¿Qué tú crees? Bueno, no sé, vamos a ver. Pero mira, lo que te quería decir era, ¿será casualidad esto que está ocurriendo ahora con lo que está ocurriendo con el Bitcoin, que se está convirtiendo en la moneda más fuerte del mundo? No, no, pero hablando en serio, hablando en serio, es que Héctor Samuel, fíjate una cosa, mira, suma el eclipse, suma el Bitcoin, suma que hay en todos lados del mundo hay como confrontaciones. Está todo el mundo peleando con todo el mundo. Oye, sí, verdad, ¿eh? Suma eso, que está pasando como todo a la vez. Entonces, a veces, fíjate algo que los científicos han logrado probar incluso que cuando hay luna llena o luna, la luna esa roja, amarilla, que incluso hay gente que tiende, que por alguna razón tiende a ser más, a deprimirse más. Entonces, han amarrado el movimiento de las constelaciones y todo esto con el cambio del ánimo del ser humano. Bueno, de hecho, en la Biblia habla sobre una tribu que es que son los hijos de Isaacar y los hijos de Isaacar, cuando dice, cuando David formó su ejército, de ellos solamente escogió 200, 200 nada más. Y decía, de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos. O sea, en otras palabras, eran, ellos eran los que podían incluso ver cuando las constelaciones estaban en un punto, sembrar en el momento. Claro, mire gente, eso se ha tergiversado también por el horóscopo, porque hay mucho buscón, pero, pero, pero de que, de que los cielos cuentan la gloria, sí. De que los magos siguieron una estrella que les llevó hasta el pesebre, también. Vamos con la llamada, Héctor Samuel. 11.60, la terapia de la mañana, ¿quién nos habla? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Ray. Héctor, ¿cómo están? Buen día, Verónica. Buen día, Verónica. Fíjate que yo estuve, yo vi ese eclipse, similar al que va a pasar ahora, este, en, en México. Fue en julio, en un mes de julio, fue, no me acuerdo porque fue un día después de mi cumpleaños. No recuerdo si en el 90 o en el 91, pero este... 91, nos dijo el oyente anterior, que lo vio en la frontera de México y Guatemala. Ok, 91, entonces, este, haz de cuenta que yo estaba, recuerdo perfecto, estaba esperando una cita en el doctor. Para mi chequeo del año y me acuerdo que salimos todos de la clínica, a mucha gente, este, se puso como unos tres minutos, duró el, se oscureció, o sea, fue bonito, pero a la vez así como que sí te dio, o sea, sentimientos encontrados porque sí te pones de nervios, o sea, como que en el día se apague la, se oscurezca y vuelva a surgir la luz. Sí te pones nervioso. Julio, julio 11 del 91 ocurrió eso. Sí, yo me acuerdo que fue un día después de mi cumpleaños porque tenía un chequeo yo en el doctor por el, por el año, porque cumpleaños, y este, fue después de mi cumpleaños, al, al día siguiente. Este, este, pero te digo, si, si te da como nervioso, si sientes así como algo extraño en, te recorre la, la, el cuerpo, porque es algo que, que no te esperas, o sea, te das cuenta de lo maravilloso que Dios puede ser y de hacer las cosas, ¿no? Es muy bonito, yo, yo, no pensé que volviera a tener la oportunidad de volverlo a ver. Espero que, bueno, si lo vemos por el lado maravilloso, ¿no? Porque no sabemos que realmente pueda significar todo eso. Si sea el fin del mundo, si sea señales, ¿o qué? Bueno, si es el fin del mundo, a nosotros no nos preocupa. No, claro que no, claro que no, pero, o sea, al final de cuentas, si es como una sobra de, ¿qué es, qué es eso que te espera, que puedes esperar? O sea, bueno, es bonito, es bonito, a ver. Así es, muchas, muchas gracias. Bueno, el 21 de agosto el sol desaparecerá en Estados Unidos para una franja del país que va de Portland a Oregon a Charleston, Carolina del Sur. Será como si alguien apagara el sol a mitad del día. Aún si vive fuera de Norteamérica, una porción del sol desaparecerá cerca del mediodía. Se le conoce como el gran eclipse estadounidense y ya puedes marcarlo en tu calendario. Ya son 99 años del último eclipse solar que cruzó el país desde el Pacífico al Atlántico. El eclipse total del 8 de junio de 1918 se vio desde Washington hasta la Florida. Fíjate una cosa, Héctor Samuel, 100 años, 1918, 1918, casi 100 años que Estados Unidos vio otro eclipse como ese. Vamos a la línea. Vamos a ver por acá, la terapia de la mañana, ¿quién nos habla? Buenos días. Ay, mira los días, mira quién está ahí. Yo sé que no quiero que yo hable porque me dejan en hol y eso para que otro hable, para que hable en tarde, me deja a mí en hol, pero bueno. Ya tú me imaginas como antes ya. Buscando guayabas, Miguel. ¿Cómo estás, Ray? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué tú piensas de todo esto? Voy a tirar una curvita como haces tú ahí más o menos, una curvita pequeña porque no conozco mucho y yo aprendo con ustedes ahí, por eso voy a tirar una curvita. Hablaste de, y estamos hablando de lo mismo, no estoy hablando de otra cosa, estamos hablando de la, del eclipse y demás, pero hablaste de la caída de las estrellas. Sí, sí. Que está funcionada en el libro de Mateo, capítulo 24, creo, si tengo, no estoy, no estoy. Sí, sí, capítulo 24. Y esa, esa, esa señale fue Jesús que la dijo, ¿no? Fue Jesús que la dijo, sí. Ok. Ahora yo te voy a hacer una pregunta nada más para, para poder explicarme o si no no voy a poder, no me voy a poder explicar. Para ti, ¿qué cosa es una estrella? Eh, fíjate. Para mí, una estrella puede ser esas estrellitas que uno ve en el cielo que alumbran, pero también puede ser un planeta. Quiere decir que son grandes, ¿no? Son grandes, sí. Y posiblemente las estrellas sean más grandes que la Tierra, ¿no es así? Eh, podría ser, sí, como, por ejemplo, el Sol. Sí, las estrellas, de lo que se ha hablado de las estrellas, lo que saben de astronomía es que las estrellas son más grandes que la Tierra. Entonces, cuando uno dice eso de la Biblia, los inconstantes, o las personas que no tienen mucho conocimiento, y no entendiendo a Jesús, por eso que uno tiene que leer, como decía un oyente, y saber lo que está leyendo, porque si no uno puede llegar a confundir a las personas. Cuando uno está leyendo, uno tiene que pensar que Jesús habló en diferentes formas. No sé si estoy equivocado. Sigue, 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 que te estamos escuchando. Predica, predica. Él habló en forma de parábolas, en forma de profecía. Es decir que la palabra estrella no necesariamente, escúchate, estoy diciéndome claro, no necesariamente significa estrella como tal. No sé si me hago entender. Hay algunos estudiosos de la Biblia que interpretan esa frase de Jesús, aunque tiene que ver con el medio ambiente también, porque un incauto me puede decir, bueno, ¿cómo se va a caer una estrella si la estrella es más grande que la Tierra? O las estrellas, la mayoría, y se ha descubierto que las estrellas son más grandes que la Tierra, que están a millones de esos. Entonces, los que estudian la Biblia dicen que eso de la caída de las estrellas, se puede referir inclusive a personas que también, inclusive, mira Jesús tantos años atrás que vivió, y nosotros sabemos que hoy en día hay personas que se consideran como estrellas, aún dentro del ambiente cristiano como del ambiente mundano. Y entonces muchas personas, fanáticos específicamente, y creo que tú tocaste ese tema los otros días, fanáticos se quedan asombrados cuando ciertas personas con un rango espiritual alto, o un rango en el ámbito regular del mundo, y caen por problemas, vamos a decir, morales, o cualquier tipo de problemas de esa índole, y entonces muchas personas las siguen, o se van detrás de ellos. Entonces, porque lo que Jesús hablaba todavía seguía hablando, y decía, levantad vuestras cabezas, más o menos en los textos más adelante, y habla de para que no seamos engañados, colfalacia, o tipo de, estoy más o menos redondeando la palabra, porque no tengo la Biblia en mi mano, ¿no? Y entonces por eso cuando alguien me venga a decir, bueno, ¿cómo estrella? Entonces uno le puede dar esa explicación, que no necesariamente significa estrella, literalmente. No sé si estoy mal. Si estoy mal, me corrige ahí rápido. ¿Aló? Lo dejaste pensando. No, perdóname, que dejé hablando aquí, me puse a hablar y tenía el micrófono, no había prendido el micrófono, pero cuando la gente habla sobre eso, hay gente también que piensa y que se identifica a la ciencia las estrellas como los planetas y todo esto. No es simplemente lo que nosotros nos enseñaron, que la estrella es, según lo que vivimos en Belén, la estrella alumbrando, pero puede ser un planeta, o sea, es algo fuera de la Tierra que se le identifica como estrella. Sí, Miguel, lo que yo te quiero preguntar es, a tu entender, ¿tú crees que este eclipse del próximo lunes es un fenómeno casual o es parte de un mensaje que se nos está enviando o de unas señales que se están recibiendo? Yo te voy a decir la verdad de lo que yo creo. Yo no creo en la casualidad. Tú me mencionaste la palabra casualidad y yo hace muchos años que no creo en la casualidad. Yo creo en la causalidad. Todas las cosas son producto de una causa, un motivo, una acción. Y entonces, la Biblia está llena de muchos escritos que hay que saber cómo entenderla. Yo no quiero hablar de profecía porque no me gusta tocar ese tema porque eso es muy amplio y para alguna persona un poco incómodo. Pero la Biblia no se equivoca. La Biblia se escribió hace cientos de años y nosotros hemos mirado que todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Lo que pasa es que buscamos siempre la justificación. Bueno, ya eso sí antes pasó también. Pero el asunto es que estas personas que escribieron estas cosas, ellos no conocían nada de esto, no eran astrónomos. Sin embargo, lo predijeron y se han ido cumpliendo. Yo entiendo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que estamos en los últimos tiempos y que todas estas cosas es el, vamos a decir, el preámbulo de los últimos tiempos y que uno tiene que levantar la cabeza y saber que, como tú decías los otros días, que tanto te van diciendo que el gato viene, que el gato viene, ay, no viene nada, el ratón o quien sea y uno está muriendo. Así, bueno, hay llamadas pendientes y solamente me quedan dos minutos. Así vamos a la llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, la terapia de la mañana. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Te habla José Anberrío. ¿Cómo estás? Adelante, José Anberrío. Amigo José Anberrío, ¿Qué tú piensas de todo esto? Bueno, este, buscando un gol, en la Biblia hay más de, más de diez mensajes sobre los eclipses. Te voy a leer uno rápido y dice, dice Joel, ante ellos tiembla la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna, se escurecerán, y las estrellas pierden su resplandor. O sea, en la Biblia hay un montón de, hay un montón de, de temas sobre el eclipse. Pero, nada, este, yo no, no tengo miedo. Joel, Joel es el que resplandece nuestras vidas y todo el día, así que, adelante, y, y Dios nos bendice siempre. Te sigue escuchando. Eso es así, gracias, gracias José Anberrío. Vamos con la última llamada. Buenos días. Eh, muchachos, Dios le bendiga. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, qué bueno saludarte. Eh, a verla, Ricardo, mire, este, para cerrar con broche de oro, lo bueno de todo esto es, que ese día todo será más ligero, según escuché. A ver, ¿por qué? imagínense a todos aquellos que, que están, ¿verdad? Dijeron que todo será un kilo menos, pesará un kilo menos, no sé si, si será, ¿verdad? Pues, este, a todos aquellos que estamos bregando, ¿verdad? Con perder cierta librita y esas cosas. Bueno, yo, yo tendré un kilo, yo tendré un kilo menos en el bolsillo. Exacto. Mira, oye, Ricardo, claro que sí, gracias Ricardo, por, por tu comentario. Lo bueno de todo esto, Héctor Samuel, ya para finalizar, es que todo el mundo, se, se dan, se dan también la, el momento oportuno para ocurrir algo, porque todo el mundo estará mirando hacia el cielo, y el eclipse obligará a todo el mundo a mirar hacia arriba y quizá en algún momento hasta como decía nuestro amigo que lo vio en Guatemala, es decir, mirar las cosas desde otro punto de vista. Cuando mire al eclipse el lunes, vea que eso es una maravilla de Dios. Gracias Héctor Samuel. Gracias.